El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En NEXT, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, bienvenidos otra vez a Hablando de Frente. Este es su programa de los jueves a las 7 y 30 de la noche por Canal 21. Y recuerden que cuando no puedan aquí sintonizarnos, estamos en las redes de YouTube, de Instagram, de Facebook y de Twitter de Bayarino Panamá. Y también en las de YouTube de NEXT Noticias. Yo tengo que empezar el programa, por disculparme, porque estuve tres semanas ausente. Y esas tres semanas tuvieron un porqué. En hace tres jueves primero, hubo el fallecimiento de una persona muy cercana que quise mucho, quiero mucho todavía. Un tío, cliente, amigo, un fiel seguidor de mi programa. Todos los jueves estaba ahí religiosamente y sé que a donde está, me está escuchando en este momento. Y me refiero a Teopipo Virsi. Cuando él fallece, falleció un jueves y ese día yo preferí realmente no hacer el programa. La semana siguiente me trasladé a Veraguas a cumplir tanto con la familia como también cumplir con una situación profesional que había ya que atender, que era precisamente el caso 16 de los 17 que le armaron durante el gobierno de Varela. Y ahora les voy a hablar sobre ese caso también. Y pues la semana pasada sí hubo una situación que escapó de mis competencias, que fue que me avisaron aquí de gerencia que había una final de algún juego importante y por ende mi programa quedaba desplazado. Pero como he tenido gente que me han estado llamando a las redes y lo agradezco de verdad porque es un cariño que de verdad aprecio, lo siento inmerecido, pero realmente lo disfruto y gracias por todas esas personas que me escribieron al celular, a las redes, a todas. Créanme que lo veo y créanme que lo disfruto. Así que a todas esas personas que me pidieron por mi programa, a todas esas señoras que me quieren, que me ven los jueves, yo les voy a dar el número de teléfono del gerente y de la encargada aquí de la sala de operaciones esa que me avisa cuando cruzan el programa. Les voy a dar el celular y cuando ellos me digan a mí que hay juego y que no me van a pasar mi programa, yo les doy el celular para que lo llamen a ellos y les digan todo lo que tienen que decir para que no me estén moviendo mi programa. Miren, hoy, ante todo una disculpa. Yo acabo de recibir esto porque estuve ausente del canal. Aparentemente alguien me dejó una información bien sensitiva aquí relacionada a un caso de un testigo protegido. Yo lo acabo de recibir, por eso no había hecho ningún tipo de mención. Y en efecto, no solamente sobre este tema de los testigos protegidos y los informes, hemos recogido mucha información, pero como les dije a ustedes, antes de eso quiero referirme de manera muy puntual a este caso número 16, que fue de los 17 casos que le pusieron a Pipo Virsi, una persona que, como les dije, para mí es, fue, ha sido y será una persona supremamente especial. Hay personas que puede que no coincidan con mi concepto. La mayoría son personas que o no conocieron a Pipo Virsi o no conocieron los expedientes como yo conocí los expedientes de Pipo Virsi y algunos se dejaron llevar un poco por la influencia mediática de gente que vive, vivió y a lo mejor vivirá en el odio todas sus vidas. Yo conocí a Pipo Virsi, tuve el privilegio de conocerlo y de acompañarlo en múltiples facetas de su vida y yo sé que él es un hombre que eso lo perdonaba también. Lo perdonó porque realmente es una persona con un corazón tan grande que ni con todo lo que le hicieron lo llevaban a él a odiar. Y Pipo Virsi era un tipo realmente grande, grande porque realmente mucha gente confundía su grandeza con su fortuna y su fortuna económica, que era amplia, realmente no le llegaba ni a los talones a quien él era como persona. Pipo Virsi es una persona que, las personas que lo conocimos y que tuvimos el privilegio realmente de estar cerca de él, quizás es la mayor enseñanza de una serie de cosas que son completamente inmateriales. Hay cosas que son materiales y que usted puede tocar, el avión, el yate, el dinero, los carros, muchas cosas. Y hay cosas que son verdaderamente importantes y que usted no las puede tocar, pero existen, se sienten, se sabe que ahí están y eso están dentro de eso la pasión. Uno sabe cuando alguien tiene pasión y si yo conocí a un hombre con pasión por lo que hacía, ese en efecto era Pipo Virsi. Había que verlo así con, y yo digo que algo, me habrá pegado, no de las vacas, porque yo de ese no es mi pasión, no sé nada, pero él realmente se apasionaba con lo que hacía en el tema de las vacas. Había que verlo realmente, nosotros íbamos en un carro y él estaría hablando con personas en su personal allá y decían, sí, porque ese es el toro 841, ese es el hijo de la 215 con la 316. Miren, yo no podía creer realmente primero la capacidad que tenía de manejar eso, pero con qué pasión lo hacía. Las veces que lo acompañé y yo detesto el sol, yo la calor, yo no la tolero bien, pero él se podía pasar debajo del sol, sin sol, como fuera, y podíamos tener una vaca enfrente y él se podía pasar cualquier cantidad de rato mirándole a las vacas, yo decía qué tanto le mira, y le miraba la pata, cómo estaba parada, la cola, el rabo, el diente, tal y cual, y encima encima me preguntaba a mí, y yo obviamente qué le iba a decir, si me ponían, me las cruzaban, me las envolvían entre una vaca y otra, no podía distinguir una con la otra, ni la vaca del toro. Era realmente una persona que se apasionaba con lo que hacía y él quería que se cruzara esta vaca con este toro, con este, para sacar tal cosa. No hay nadie que haya hecho por la ganadería en Panamá, en temas de genética y en temas de la forma en que él llevaba su negocio como Pipo Gersin. Aquí, y de hecho hoy lo iba a hacer, pero no la tenía a mano, porque para mí era un privilegio porque todas las terceras semanas de mayo se hacía una subasta ganadera que tenía que ver con los animales que salían de la finca de Don Pipo, y había que ver que eso realmente se disfrutaba porque una de las cosas que se hacía es que iba toda la familia, fueran hijos, nietos, yernos, ese era un evento que yo creo que la gente iba más que en Navidad, ese era un momento donde tenían que estar todos juntos, y ahí habían ganaderos de Los Santos, de Chitré, de Beragua, de Chiriquí, del país entero, había eso, y era uno de los eventos que realmente él disfrutaba tanto, y esto era como metido en una especie de galera rancho en el camino hacia Los Santos, y se usaban unas guayaberas que usaba usualmente la familia y las personas cercanas, y me tocó usar esas guayaberas, y la verdad es que lo uso con mucho orgullo y mucho cariño, porque representaba un grado de cercanía con él que yo realmente apreciaba. Era una persona que podía pasarse horas con sus gallos, y una vez, recuerdo yo mareado porque el gallo subía, bajaba, subía, bajaba, y él era lo mismo con los temas de los cruces, las cuestiones, amaba la naturaleza a decir nomás, cuando era vicepresidente de la República, hace, ¿qué sería? 2094, unos 27 años, 28 años atrás, yo recuerdo él siendo vicepresidente y nosotros llegando a las casas de repente de las personas, y él andaba con una pinza de jardinería en el bolsillo, y él se ponía a podar las plantas así no fueran de él. Yo pasaba vergüenza porque yo decía, tío, tío, ¿pero por qué? Y él, feliz porque le estaba quitando el hongo o lo que fuera, o la parte mala, porque decía que si había una hoja mala, pero era una persona que realmente enseñaba lo que era la pasión. Era una persona que yo conocí y que podía tener helicópteros, aviones, lo que quisiera lo podía tener, y no lo tenía. Y yo les digo que disfrutaba él bastante, disfrutaba un buen café, un café de un dólar, eso lo disfrutaba él tremendamente, sentarse, ponerse en una mesa, las amistades, cuando era con la familia lo disfrutaba aún más, tenía una mesa redonda, él no era una persona de mucho hablar en público, es más, pienso que si lo ponía aquí en la televisión, hubiera podido de repente sacar unas tres o cuatro palabras, pero era quizás una de las personas más elocuentes que usted podía ver cuando se sentaba en familia y con los amigos. Era oírle sus historias, oírle sus anécdotas, era de verdad un tema privilegiado. Cada cuento, cada cuestión graciosa que tenía, era una persona que tenía una sabiduría interminable, realmente las cosas que yo pude captar de él, son cosas que sirven en la vida, tenía un dicho, no andaba con, no era una persona que sabía decir una mentira, era una persona que decía las cosas así, de frente, las decía y no las adornaba tampoco. ¡Gracias!